La controversia por la construcción de una línea de tren en el sur de México, el llamado Tren Maya, frente a la oposición de grupos indígenas y ambientalistas. Hace unos días conversé con Fernando Vázquez Rosas, portavoz del Fondo Nacional de Fomento al Turismo y Fonatur, y Carlos Llorens, gerente ambiental del proyecto del Tren Maya, que dan la respuesta del gobierno a estas preocupaciones. El Tren Maya es una gran obra pública mexicana, son 1.554 kilómetros de recorrido, pasa por cinco estados del sureste mexicano, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, y va a ayudar mucho a esta región. Las zonas arqueológicas van a ser mucho más conservadas y restauradas, y desde luego en términos ambientales. La obra del Tren Maya no es una obra aislada, viene acompañada de un gran programa de reforestación, que es el programa Sembrando Vida, que está reforestando casi 500 mil hectáreas en estos cinco estados del sureste mexicano, con la siembra de 500 millones de árboles. Pero adicionalmente se están abriendo ya 10 mil hectáreas más de áreas naturales en esta región del sureste de México. Entonces, si bien como toda obra podría haber cierto impacto, la verdad es que hay un gran trabajo en favor del medioambiente. Y sabemos, por ejemplo, que hubo un tramo, el tramo 5, que se suspendió en su momento. ¿Cómo ven que termina evolucionando el proyecto si siguen habiendo más impedimientos medioambientales, en este caso, sobre la obra? El Tren Maya sí conlleva algunos impactos adversos, pero como bien dijo Fernando, está asociado a una serie de programas y a una serie de proyectos, donde, por ejemplo, seguramente no los mencionan o no se mencionan, hay programas muy sólidos de gestión de residuos. Ahí existen, tenemos programas por tramo de gestión de la calidad del aire, de gestión de la calidad del agua, el manejo de la flora. Han dicho que el tren puede afectar el acuífero, pero no nos han dicho cómo. Por ejemplo, una de las grandes preocupaciones que se tiene es que el tren va a contaminar las aguas subterráneas por donde pasa, pero obvian observar que la gran amenaza para las especies y para los acuíferos de la costa quintanarroense es el desarrollo urbano. Y el tren es un instrumento, finalmente, de ordenación territorial. En el caso del tramo 5, la vía férrea va a imponer incluso un límite físico a la explosión urbana que ha existido en Cancún, la explosión urbana que empieza a existir en Puerto Morelos, inmersiva para el sur, a Playa del Carmen, a Tulum. Y es una población, la indígena, quizás la que más se ha opuesto a este proyecto. ¿Cómo ven esa comunión entre toda la gente que irá a vivir a la región o se desplazará con mucha más facilidad gracias al Tren Maya y con esas comunidades que piden que su tierra solo sea suya? No, el Tren Maya tiene gran aceptación social, no solo en el sureste, sino en todo el país. Pero específicamente en los cinco estados por donde va a transitar el tren, antes de que iniciara el proyecto se hizo una consulta indígena, participaron más de mil localidades de la región, se hizo también una consulta a población ambierta, participaron más de 100 mil personas, arriba del 90% aprobó el proyecto del tren. Debo decir que de los 1.554 kilómetros que comprende toda la ruta del tren, más de la mitad ya va a usar el antiguo derecho de vía. Antes había ya ferrocarril en esta región. Y en la otra franja donde no había ferrocarril se ha mantenido un diálogo intenso, permanente y se han tomado acuerdos para la liberación del derecho de vía. Y se sigue llevando a cabo una comunicación permanente. ¿Y para cuándo podremos disfrutar de este tren? La obra del Tren Maya se va a inaugurar en diciembre del año 2023. Muchísimas gracias, señor Fernando Vázquez, vocero de Fonatur, y Carlos Llorenz, gerente ambiental del Tren Maya. Muchísimas gracias por estar con nosotros en The Weather Channel en español.